Muchas gracias por seguir con nosotros aquí en Lecciones de la Biblia. Hoy con el tema, el primer mandamiento. Lecciones de la Biblia A continuación Nuestro texto clave está en Marcos capítulo 12, versículo 32 al 34. Entonces el escriba le dijo, Bien, maestro, ¿verdad has dicho que uno es Dios y no hay otro fuera de él? Y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con toda el alma y con todas las fuerzas y amar al prójimo como a uno mismo es más que todos los holocaustos y sacrificios. Entonces Jesús, viendo que había respondido sabiamente, dijo, No estás lejos del reino de Dios. Y ya ninguno osaba preguntarle. He tomado estos textos intencionalmente del libro de Marcos en una declaración de Jesús, en un diálogo con un escriba o un experto de la ley. ¿Qué es lo que sucede aquí? Hay una hermandad inseparable entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Eso lo está demostrando Jesús aquí. A Cristo le preguntan, ¿cuál es el mandamiento más importante? ¿Quiere decir que no hay otro? ¿Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón? Responde. ¿De dónde sacó Jesús esa declaración? De Deuteronomio capítulo 6, versículo 4. Pero Jesús añade, Pero también tienes que amar al prójimo como a ti mismo. Porque Jesús usaría un versículo del Antiguo Testamento para aprobar una verdad que viene de atrás y ahora la puso como una verdad presente en el Nuevo Testamento. Porque hay una relación inseparable. El Antiguo y el Nuevo Testamento son hermanos que tienen que ir juntos. Son inseparables. Yo no puedo entender el uno sin el otro y no hay un apoyo si no están los dos. ¿Cuál es la cuestión entre el diálogo del fariseo, del perdón, del escriba y Jesús? Están queriendo aclarar los mandamientos. Y Jesús lo resumió. El primero es, ama a Dios sobre todas las cosas. Ese es el mandamiento del 1 al 4 de la tabla de la ley de Dios. Pero dice, también tienes que amar al prójimo. Del 6 al 10. La reacción de Jesús cuando el escriba responde que eso está muy bien y que está de acuerdo con eso, Cristo no lo regañó y le dijo, ¡Ey, legalista! Estás pensando en los mandamientos. Eres una persona que tiene el velo de Moisés. No. Cristo le dijo, ¡Vas muy bien! ¡Vas muy bien! Y estás muy cerca del reino de Dios. No nos dejemos confundir. El amor a Dios se ve en la obediencia. Y las dos caminan juntas. Como lo decíamos ayer, ni liberalidad, ni fanatismo, ni legalismo. Necesitamos un profundo amor a Dios que debemos ir comprendiendo. Les recuerdo observar la introducción número 4 que ya vimos desde el día sábado para que pueda profundizar en estos conceptos. Porque el enemigo ha querido engañar a las personas diciendo, es que si yo amo a Dios, no necesito la obediencia. No es cierto. La obediencia es clave porque es una respuesta al amor que Dios nos dio primero. Vamos a seguir conociendo elementos importantes del amor a Dios. Oremos juntos. Padre bueno, ayúdanos a apoyarnos en toda la Biblia, pero sobre todo a entender que amarte a ti y amar al prójimo es el resultado del amor real. En el nombre de Jesús. Amén. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!